Música Aquí los chicos, los técnicos están muertos de la risa, están gozando, pero este es un tema bastante delicado e importante. Y yo quiero que todos presten atención y tengan cuidado con lo que consumen y con los inventos que se están dando. Ahora resulta que hombres y mujeres se están dedicando a acudir a las veterinarias en busca de productos que son utilizados para contrarrestar la disfunción eréctil en animales. Y ustedes saben para qué? Para potencializar y tener mayor durabilidad en el sexo, sobre todo el hombre, una mayor erección. Hay que tener cuidado porque esto puede provocarles hasta la muerte. Entonces desde aquí pedir que la gente se conforme con lo que Dios le dio, con lo que pueda hacer y que es ley de vida. Ahora, lo que usted hacía hace 20 o 30 años, no crea que lo va a lograr 40 o 50 años después. Entonces tomen las cosas con calma y recuerden que el mejor afrodisíaco es el amor. Disfruten del reportaje. En países donde predomina el pensamiento machista como la República Dominicana, complacer a la mujer en todos sus aspectos, específicamente en la intimidad, agrega puntos para la conquista a un hombre. Esto sin tomar en consideración los límites o consecuencias que pueda provocar el tratar de incrementar la virilidad al máximo, al punto de poner en riesgo la salud. Ya en la actualidad es común observar en los diferentes medios de comunicación y las redes sociales la variedad de medicamentos que hay precisamente para potencializar la durabilidad de un hombre en la cama. Se trata de los estimulantes sexuales, medicamentos que fueron diseñados para provocar una erección en aquellos hombres mayorcitos que sobrepasan el medio siglo y un chin más. Y que en ese sentido sus parejas no tengan la necesidad, según ellos, de optar por un plan B o como se dice en buen dominicano, buscarse una segunda base o pegar unos cachitos. Aunque estas pastillas, inyecciones y otros tipos de presentación fueron diseñados para los de la tercera edad, en los últimos años no son precisamente estos los que por curiosidad usan estas pastillas para supuestamente castigar, dar una pela o estar con placer a sus parejas. Estos fármacos al tener una venta muy poco controlada tienen como principales usuarios a jóvenes entre 25 y 35 años. Tenemos múltiples pacientes que están utilizando y abusando de estas sustancias, quizás ni siquiera necesitarlas para llenar la expectativa falsa, en la mayoría de los casos, que tiene la pareja o que tiene la misma sociedad al respecto. Ya que vemos que cuando los muchachos están relajando, bromeando al respecto, pues entonces ellos dicen que duran una cantidad de tiempo en el acto sexual que es irreal. Si un hombre no tiene una situación, una condición orgánica, el hombre adulto mayor de 60, 70 años, si tiene una vida sexual saludable y tiene una pareja con la que tiene una buena relación y han construido una vida sexual adecuada todavía, la mayoría de los hombres en esa edad no necesitan consumir estimulantes sexuales. En los últimos años se han registrado casos de hombres que se les ha detenido por varias horas y hasta días el pene por abusar del consumo de los estimulantes. El caso más reciente es el de Brian Pérez, un hombre de 41 años que duró 9 días con una erección, razón por la que fue ingresado en el Hospital Regional Taiwán de la provincia de Asua. Es decir, exactamente su miembro estuvo erecto de forma involuntaria por casi 10 días, luego de tomarse una supuesta píldora mágica. ¿Y qué será lo que realmente consumió este señor? Algo extraño, porque según especialistas, este señor está en el rango de edad donde los hombres son más potentes. Aunque los rumores indican que se trató de un medicamento para caballos, el personal médico que lo atendió no quiso revelar el nombre del estimulante, mientras que el creativo amante solo la identificó como la azulita. Aunque una fuente nos reveló que se trataba de un medicamento llamado caballín. En la tarde, la noche, ya yo estaba grave muchacho, eso es peligroso, le juro a la gente que eso es peligroso. Nos llegan pacientes en los hospitales que utilizan estimulantes de animales. Entonces, no son medicamentos aprobados para el uso en humanos, tienen una repercusión y un mecanismo de acción similar, pero no están dosificados adecuadamente para el ser humano, provocando esto un desequilibrio, como en el caso este de Asua, un priapismo. Yo tenía nueve días en sufrimiento, en agonía. Lo último que hice era que me iba a tirar por la tercera planta por una ventana para dejar de sufrir. Cuando hablamos de que hay una erección por encima de cuatro horas, en ausencia de ese estímulo sexual, entonces se habla de que comienza a haber daños a nivel de los cuerpos cavernosos, que es el tejido eréctil del pene, que es donde ocurre un secuestro de sangre. Si hay una sangre atrapada, pues entonces no va a fluir la sangre. Y esto produce un fenómeno de isquemia, donde no hay oxigenación de los tejidos secundarios a este atrapamiento sanguíneo, y es donde comienzan a haber cambios irreversibles y daños a nivel del órgano sexual. Luego de la erección prolongada y en principio quizás satisfactoria por el estimulante llamado caballín, como era de esperarse, vienen las consecuencias. Y a juzgar por el especialista no son muy satisfactorias que digamos. Es un efecto colateral, pero así mismo también te puede dar un infarto, así mismo también te puede dar un derrame cerebral, así mismo tú puedes tener situaciones ya a largo plazo con tu sistema cardiovascular, porque precisamente este tipo de sustancias lo que hacen es acelerar en la mayoría de los casos la presión arterial y entonces el flujo sanguíneo pues aumenta, esa presión aumenta y los efectos se ven más en la medida de cómo te haya afectado en lo particular el estimulante que tú te tomas. Si usted no está acostumbrado a tener relación sexual, vamos a decir, maratónica, y hace tiempo que no lo hacía, eso requiere un esfuerzo físico. Y ese esfuerzo físico secundario a la utilización de una sustancia que te va a mejorar la calidad de la erección implica que quizás tu corazón no pueda aguantar ese nivel físico y si está golpeado, usted está peleado y subdiagnosticado es cuando viene un infarto. A veces a un milagro como el mismo Brian Narra pudo salvar su vida, pero otros no han corrido con la misma suerte. Uno más que se salvó a Pelito fue el jovencito Ignacio Cabrera de 25 años, quien en el 2004 estuvo hospitalizado durante 10 días por tener 4 días con una erección. Este estuvo en el hospital José María Cabral Ibaez de Santiago. Nos fuimos al lugar donde se venden estos estimulantes para animales que son muy consumidos por los hombres, en especial caballín, el supuesto estimulante que usó Brian en ASWA y que es usado por veterinarios en los caballos. Pero oí una voz que me decía, yo te amo, hijo, yo te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!